porque Claudia Sheinbaum, virtual presidente electa de nuestro país, anunció hace unos minutos que Zoe Robledo continuará al frente del Instituto Mexicano de Seguro Social, así que vamos a ver la trayectoria de Zoe Robledo. Zoe Robledo estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en el ITAM, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2008, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 22 de mayo de 2019 es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 2010 fue elegido diputado local en el Congreso de Chiapas. Presidió la mesa directiva de julio de 2011 a febrero del 2012. De 2012 a 2018 fue senador de la República por Chiapas. Presidió la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. También fue secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, de Puntos Constitucionales, del Comité de Transparencia y de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad. E integrante de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, Especial del Sureste, Educación, Gobernación y del Comité de Fomento a la Lectura. Además, fungió como vicecoordinador del bloque parlamentario Morena PT y representó al Senado de la República en el Parlamento Centroamericano, siendo también presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Foro de Presidentes de Parlamentos Centroamericanos. Posteriormente fue diputado federal de ese mismo estado. Pidió licencia para desempeñarse como subsecretario de Gobierno, bajo la titularidad de Olga Sánchez Cordero. Y posteriormente encabezó la dirección general del IMSS. Para Heraldo Media Group, Carla Collins.